De acuerdo al porcentaje alarmante que registran los casos de violencia en los centros educativos del país, algunas organizaciones internacionales llevaron a cabo junto al Ministerio de Educación la ejecución del Plan Las 4R, ya que este programa resultó efectivo en las escuelas americanas. El programa se enfoca en la prevención de la violencia, lesiones, uso de alcohol, retraso de la iniciación de relaciones sexuales, para entonces realmente tocar todos esos temas que son asociados. En este sentido, la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, calificó esta iniciativa de manera positiva. Afirma que las escuelas son los espacios indicados para detectar las posibles violencias en la mujer, ya que esto se refleja en la conducta de los niños. Las escuelas son espacios idóneos para detectar los casos de violencia de género e intrafamiliar. Investigación como esta, la que se va a presentar hoy desde la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, son sumamente importantes. Decirles que ya hace un tiempo que el Ministerio de la Mujer viene trabajando tanto con el Ministerio de Educación como con la Asociación Dominicana de Profesores en un proceso intensivo de formar a las maestras y a los maestros sobre estos temas. Este proyecto de implementación se centrará en las regionales de educación 10 y 15 durante el año escolar 2023-2024 y posteriormente será distribuido en toda la geografía nacional. Ruth Encarnación les informó.